¡Suscríbete! Adiós amigas mías, me voy a retirar, espérate un poquito que vamos a jugar, por hoy me es imposible, pues ¿qué tienes que hacer? Lo que mi buena madre se sirva a disponer, me ha dicho que mi casa en punto esté a las seis, y el motivo las niñas no han de saber cuál es, a casa voy al punto pues es mi obligación, adiós amigas mías, adiós, 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 amigas mías, me voy a retirar, espérate un poquito que vamos a jugar, por hoy me es imposible, pues ¿qué tienes que hacer? Lo que mi buena madre se sirva a disponer, me ha dicho que mi casa en punto esté a las seis, y el motivo las niñas no han de saber cuál es, a casa voy al punto pues es mi obligación, adiós amigas mías, adiós, 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 adiós. Adiós.